Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa semanal donde damos a conocer los estrenos de la escena nacional junto a muchas otras sorpresas. Acompáñanos en un nuevo capítulo de Radar Rayman Rock. Partimos el tercer capítulo de Radar Rayman Rock con los chicos de Nasty Guns y su single I'm Not. The place everywhere, nothing to believe, they'll never take my fate. So, whoa, I'm just being louder, they don't see me break the silence, whoa, can you desire? I know your face, save me! It's my reaction, nothing on your life, did you know just I'm breaking over your eyes? It's my reaction, nothing on your face, I know your face, save me! You gotta save me, no! I'm not saying what that looks good, I'm just trying to do it through, I'm only young, hey! A continuación, el quinto son que lleno de acero nacional nos presenta su tercer símbolo del disco Trueno, Héroe. Ven, demuestra que eres el mejor, no importa que puedas pisar, todo lo que importa es ascender, siempre. Ven, ven, escala en esta sociedad, a tu lado ya no hay nadie más, solo los que sobran al poder. Ven, escala en esta sociedad, a tu lado ya no hay nadie más, solo los que sobran al poder. Para continuar, tenemos un pequeño extracto de lo que será el próximo disco, el de Raychard of Darkness. Con video pandémico y un fuerte mensaje, la banda Nueve Círculos estrena Misericordia. alegría Better Gracias por ver el video... La banda Nueve Cわいい t... Cuando el dolor es tu alegría, la muerte es felicidad, tu vida acaba con este sufrimiento. Ya no eres nada, estás tibio, estás agonizando, muriendo Acaba con este sufrimiento Ya te juzgaron Seguimos con todo el death metal melódico de Blood River Presentando su tema Prepare to Die Trabajo con este sufrimiento La banda de Stunner Rock de la ciudad de Arica Nómadas presenta su singlet Acechado La banda de Stunner Rock de la ciudad de Arica Nómada estoy ahora por las sombras Pierdo las fuerzas sin poder moverme Y a las bestias me rodean Quieren comer mi cariño En este sitio desolado El miedo me invade Rabia a full con el Rock Rap de los chicos de Factor Y su cero no vendió Los que culparon de la herida y entregaron más motivos Más odio Nuestro es el episodio Tienen miedo Porque juntos podemos quebrar su podio En bien pedazos Hay brazos Con su puño arriba Con su puño arriba Con su puño arriba Con su puño arriba Como es que nadie vio lo que aquí se dio No ves que no vendió No vendió No vendió No vendió Vieron como todo se vendió Se vendió El iluso Ahora somos el intruso Destruyendo el sistema Que han parado todo abuso Con sus cómplices felices Ríen los cobardes De frente suma y suma gente Mientras todo arde demasiado Continuamos con el Hard Rock de la banda Azzy Y su nuevo single Once again Once again Once again La banda Robot de Mimbre Me presenta su single No hay escape De su más reciente trabajo Todo por un like La banda Robot de Mimbre Ya no puedes escuchar Lo que sientes No te importa lo que va a pasar Las decisiones son un riesgo eminente Si el escape eres tú Y la que falta siempre eres tú Te han robado hoy la razón Y ya no sangra tu corazón Te acomoda mi realidad Bienvenida a escapar Es el sueño de no volver Pesadilla hay que perder Y vas a entrar No escaparás No grites más S.O. Y vas a entrar No escaparás No grites más S.O. Continuamos con el Rock Callejero de la banda Raconto Y su nuevo single Sonríe De vientos Violentos De ser De ser De ser Estamos en 1984 Mas aún podemos brindar Aún podemos cantar Aún podemos cantar En sí mismas En lo que seamos Aún nos queda reclamar Es también fuerte gritar Es también fuerte gritar Es también fuerte gritar En lo que seamos Cazador y guerrero Cazador y guerrero Cultivaron paciencia Medio De gran alfarero De gran alfarero El cosmo infinito De un pueblo brillante Valiente y austero De gran alfarero El cosmo infinito Vivieron del cielo De su disco, Calaverísimo, Sangre por origen, nos trae la versión acústica de su tema, Descarriado No tengo bandera, ni no tengo color No vimos las cadenas, pero nada cambió Algo nos mantiene separados, otro resentido que grito Moda, mentira televisiva, pasta de manipulación Yo no soy oveja de ningún rebaño Disciplina obligatoria, un acierto y un error Otra mujer que yo era sola, el machismo Seguimos con tremenda noticia, ya que TVT subió a la plataforma de Spotify Su álbum se cita con TVT Por una que más, las ganas me atrapan, no puedo parar Llevo angustia toda la tarde Quiero fumar puertas cuando fumaré O sea, ya lo tengo en esta hueá Expecto, cuidado, me hacen caigar Me acostumbre a quedarme a saltarle No hay bonita pa' puertas cuando fumaré Basta Quiero fumar Hasta quedaré hecho mierda y weá Basta Quiero comprar Para poderme drogar Basta Quiero fumar Hasta quedaré hecho mierda y weá Basta Quiero fumar Para poderme drogar Para poderme drogar Para poderme drogar Basta Amigos, a continuación presentamos las recomendaciones de esta semana Bandas escogidas de nuestro playlist Rayman Rock Para que conozcan, escuchen, compartan y disfruten El primer recomendado de esta semana de nuestra playlist Rayman Rock es Crecir con su tema El culto prevalecerá ¿Por qué tener el caos y la destrucción? Si después de esta viene la liberación y la muerte aguada para cumplirlo En nuestros recomendados tenemos a Cadáver Que nos traen toda la plaga vieja escuela con su clásico flash ¡Era revolución! ¡Pero necesitas! ¡No me han tratado de lanzar a los faros! ¡Me quieren cerrar! ¡No me dejan abrir tranquilo! ¡Porque sin colera negra llevan el símbolo del mal! Y yo en mi celda ¡Odiándolo! Y yo en mi celda ¡Odiándolo! Y el predito rojo oscura ¡Al cual mi realidad! ¡Por las noches va disparando el cilindor! El último y tercer recomendado de la semana es un temazo de ¡Con Perros de Nadie! Tajas y lentes por la carretera Algunos ni siquiera miran atrás Lanzados a la guerra El malo disimulo Por manos negras sin amor ni piedad ¡Perros de nadie! ¡Son perros de nadie! ¡Perros de nadie! ¡Son perros de nadie! Gracias por informarse con nosotros Esto fue Radar Raymond Robert No olviden visitar nuestras redes sociales Y nuestra página www.reymanrock.com